Y es una obra que va a llevar una amplitud de 600 metros cuadrados aproximadamente. Esto hace que los diferentes sectores del CTI se haya tenido que reubicar en diferentes áreas del hospital a fin de poder cumplir con la asistencia y que las obras sigan al mismo tiempo de que se sigan atendiendo a los niños. Porque se van a reformar tres sectores, se va a reformar el CTI, el UCI 1 y Cuadros Moderados. O sea que siempre tenemos que trabajar contemplando que hay que seguir atendiendo a los recién nacidos. Eso hace que cada etapa implique un recambio, un enroque de servicios para poder cumplir con la obra. ¿Se va a poder entonces cumplir paralelamente las dos cosas, la obra y la atención? Ah, no, eso siempre está asegurado. O sea que no perjudica la atención a los recién nacidos el tema que estemos en obra.